Por su parte, el Colegio de Odontólogos de Santa Cruz, que ha estado apoyando las demandas de los médicos, anuncia que cerrará los consultorios privados durante 48 horas. Hoy, a nivel nacional, el Colegio Nacional en La Paz también tiene odontólogos en huelga de hambre, en Oruro, en Potosí, que están cerrando los consultorios privados. Yo tengo esta tarde una reunión con mi directorio para lanzar también y proponer que los consultorios privados y las clínicas privadas de Santa Cruz también sean cerradas por 24, 48 horas. Eso depende del directorio que me apruebe esta tarde para, a partir de mañana o pasado, podamos tomar estas medidas también, que nos afecta a nosotros los odontólogos. Estamos en lucha, estamos de pie, rechazando este artículo que criminaliza el sector salud, el 205 y el 3385, que fiscaliza con movimientos políticos la salud de corto plazo, que son la seguridad social.